La doctora, Ezequiel, Pace, Cristian, Gloria a Dios. Pongamos manos sobre ellos y oremos y ya después yo les pido en el nombre de Dios. Pongan manos, Padre. Oramos, Señor Eterno, por tu Hijo, Carlos. Oramos por su esposa, Miguel. Tu siervo pone las manos sobre ellos, Dios mío. Dios mío, nos doblan tus rodillas delante de nosotros, Señor, reconociendo tu autoridad. Dios mío, dale fuerza. Señor, pon gente en su alrededor, que sean fieles, que vivan y no se sientan de ellos. Fortalece tu esposa, Señor. Que le haya una deuda, una mujer, Dios eterno, que también es simple y con bien. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que la bendición de Dios sea en su vida. Y le decimos que Jehová les bendiga y les guarde. Que mi Dios haga resplandecer su rostro sobre ellos y ponga en ellos paz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, despídenos en paz y en bendición. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le decimos... ¡Amén! ¡Gracias por ver el Padre! 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 Gracias.